Aprovecho la celebración de los 20 años de servicio del Hospital de San Juan de Dios de la Aljarafe, en el cual he desarrollado parte de mi trabajo y de mi labor como hermano y como profesional durante nueve años. Desde aquí quiero dar la gracia a todos los profesionales con los que me he encontrado durante estos dos periodos de tiempo por el buen hacer y por el cariño que siempre han manifestado con los hermanos. Yo me he sentido muy a gusto con todos ellos y sigo teniendo buenas relaciones con ellos. Desde aquí desde Canarias ya han sido dos grupos los que han venido. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro buen hacer y por vuestro cariño a todos los hermanos y a la Orden Hospitalaria. Que paséis unos días muy felices. Gracias. Para la Orden Hospitalaria, la apertura del Hospital San Juan de Dios de la Aljarafe, en su momento constituyó un reto y un gran desafío para la institución porque era el abrir un hospital con un nuevo modelo de vinculación con la administración pública, al mismo tiempo que nos hacíamos cargo de una población de referencia. Pienso que a lo largo de estos 20 años, en este aniversario que estamos celebrando, los pacientes han sido el principal objetivo del hospital. Creo que el hospital ha estado centrado, y sobre todo los profesionales que me trabajan, en atender lo mejor posible a los pacientes. Los trabajadores hoy día son la imagen de lo que la Orden Hospitalaria quiere ser y reflejan esos valores y esos principios que a lo largo de casi 500 años la Orden Hospitalaria ha tratado de ser en el mundo. Me complace poder compartir estos 20 años del Hospital San Juan de Dios de la Aljarafe. Seguro que nada ha sido fácil en todos estos años, pero ciertamente se ha hecho mucho bien. Había un equipo humano extraordinario, logístico, administrativo y un alto nivel médico y de enfermería, y de unas instalaciones en aquel momento de vanguardia. Nos sentíamos todos muy unidos y con deseos de hacer lo mejor posible y progresar, realizando un gran trabajo cualificado y humanizado, buscando siempre el bien del paciente. Animo a todos los actuales profesionales del hospital a seguir en este gran proyecto, que no es otro que atender a las personas que necesitan de vuestro servicio y profesionalidad, pero haciéndolo siempre con el carisma y los valores de San Juan de Dios. Felicidades a todos y un abrazo desde Roma. Se dudaba en aquel entonces que un centro tan grande y tan médico quirúrgico pudiera cumplir al 100% con facilidad con la misión de la Orden, porque parecía que era más fácil los centros sociales, los centros más pequeños. Y con el paso del tiempo realmente la Aljarafe ha demostrado que es un centro de San Juan de Dios al 100%, con un sentido de pertenencia de los trabajadores importantísimo y que se respira la hospitalidad desde que se entra por la puerta. Así que por todo esto, felicidades a todos los que han participado durante estos 20 años y ya por otros 100 años más. Hay una canción que dice que 20 años no es nada, pero también hay otro que dice que depende. Porque en la vida de un hospital, 20 años de recibir y de despedir, de desamparo y de acogida, de incertidumbre y de tranquilidad, de enfermedad y de curar, de sufrimiento y de mitigarlo, de soledad y de acompañar, de liderar y pasar el testigo, si dan para mucho. Me alegro con vosotros y por vosotros de estos 20 años. Y sinceramente recibid mi reconocimiento y mi gratitud.